Bueno pues ya está aquí nuestro doctor de cabacera, de cabacera, yo no sé cómo estoy pensando, Jesús Sánchez Martos, y hoy viene muy bien acompañada el doctor Maroto, pero si me permite, que vamos a hablar enseguida de este libro, además es estupendo y para mucha gente, no solo para la gente que ha tenido un problema de corazón, enseguida vamos a hablar, pero nos hemos propuesto todos los días, ya que tenemos la suerte de tener esta sección de salud, hablar un poco de la gripe porcina, que es un tema que preocupa muchísimo, y yo quería saber, esta mañana estábamos hablando con José Badiola también, que nos decía que hay algunas preguntas que todavía no tienen respuesta, como por ejemplo, por qué ataca más a gente joven, gente más sana teóricamente, pero qué novedades podemos apuntar ahora. Bueno, las novedades yo creo que son positivas, todavía no podemos saber mucho del virus porque llevamos muy poquito tiempo, digo que las novedades positivas porque según me acaba de decir Chema, según las fuentes del mundo, nos dice que en Valencia se ha confirmado un nuevo caso, pero... Dice que podría ser dado de alta en pocas horas. Sí, por supuesto, o sea que son benignos, esto es muy importante, es la benignidad del virus, pero también tenemos que decir que el caso de Navarra y el caso de Sevilla ha resultado negativo, eso también, por alguna parte, también es importante. Teníamos muchas preguntas, y una de ellas yo dejaba ayer aquí, por qué se da más en jóvenes adultos, yo la pregunta la hacía de forma distinta, por qué no se dan, que es lo que a mí me preocupa como médico y como educación sanitaria, por qué no se da tanto en los niños y en los ancianos, que era lo que todos podíamos esperar porque son los más vulnerables. Y Jota me decía, ah, pues yo creo que lo sé. Pero yo no sé si lo sé. Bueno, pues tú dilo, pues tú dilo, a lo mejor el sentido común. Simplemente pensaba que como las campañas de vacunación van dirigidas a los extremos, a los mayores de 65 y a los menores, pues quizá estén más protegidos que los jóvenes cuando viene un virus nuevo. Pues querido amigo Jota, a veces el sentido común es el mejor de los sentidos. Te puedo asegurar... Luego pongo yo una pega, si me permitís que no soy... Lo digo por lo que decía Badiola esta mañana, decía que la gripe española en principios del siglo XX también ocurrió justamente eso, que fue la población más sana teóricamente, las personas jóvenes las que tuvieron y entonces no había campañas de vacunación. Claro, lo que pasa es que Badiola... Entonces hay que tener en cuenta más cosas. Lo que pasa es que Badiola, que es un gran amigo mío y un gran experto, olvida, como muchos estamos olvidando, que la gripe española se dio en una situación totalmente distinta a la que se está dando ahora mismo. Estamos en un momento en el que está el mundo globalizado, por lo tanto los virus viajan y además en primera y además sin pagar billete, pero la verdad es que tenemos un sistema sanitario en el mundo que no tiene nada que ver. Y por cierto, en España no tenemos un sistema sanitario que no tiene absolutamente nada que ver con el sistema sanitario de México o incluso con el sistema sanitario de Estados Unidos. Allí la persona que tosa y derga fiebre tendrá que ir a un hospital con la tarjeta de crédito. Aquí tenemos que ir a un hospital o al 112 o al médico de urgencia sin la tarjeta de crédito. Me decían varios epidemiólogos este fin de semana, tanto del CDC de Atlanta como en España y en la OMS. Están estudiando, y estas son las noticias, están estudiando la posibilidad de inmunidad cruzada. La posibilidad de que la vacuna de la gripe humana de este año pudiera no ser eficaz para este virus, pero pudiera disminuir la morbilidad y la mortalidad de este virus en las personas. Y si México no tiene un buen sistema sanitario comparado con el nuestro, sí tenemos que decir que en México la vacunación de la gripe se hace en niños de 6 a 36 meses y en personas mayores de 60 años. Entonces esas son las dos fuentes que hoy podemos traer. Están sin confirmar. Pero también decir un dato, yo creo que positivo, dentro de lo negativo son las muertes. Los teletipos, y traigo aquí varios teletipos, nos dicen que hay 150 muertes, pero las autoridades sanitarias, tanto en México como en la OMS, nos recuerdan que solo 22 han sido confirmados como procedentes de este virus. Bueno, son suficientes para la armación. Sí, pero de 22 a 150 la cosa cambia muchísimo. Quiero decir con esto que cuando hay una epidemia como esta, hay muchísima gente que se enferma del pulmón por otras causas y que muere por otras causas. Confirmados en estos momentos, solo podemos decir que 22 casos, y lo decía esta mañana la ministra de Sanidad. Bueno, yo creo que el doctor Maroto todavía no podría abrir la boca. Yo creo que debería ya. El doctor Maroto me decía que tenía amigos cardiólogos de allá que está también en contacto con el tema y preocupado también por el tema de la gripe porcina. En México, tengo un amigo que es un cardiólogo excelente, donde yo me formé, se llama Hermes y Laraza, y ayer me mandó un email diciendo que estaban francamente preocupados por el tema. Es verdad que no conocemos. Decimos cuál es el porcentaje de muertes, pero de cuántos. En México hay 20 millones de habitantes. Y hay 2.000 aparentemente enfermos, pero 2.000, o 4.000, o 10.000, o 20.000, porque hay mucha gente que no va a los hospitales, porque no puede ir a los hospitales porque no tiene dinero. Entonces, hablar de porcentaje de mortalidad, también hay muertes en las gripes comunes. En cada día. En España. Entonces, yo creo que estamos exagerando. Ojalá y sea así, de cualquier modo, pero en México mi amigo está muy preocupado. Bueno, el problema es cuando se globaliza, en cierta manera. Cuando pasa lo mismo en México que en Estados Unidos, que en Europa, que en Gran Bretaña. Claro, pero hay que dar porcentajes, como dice, que es como nos movemos los investigadores y los clínicos, y yo decía ayer, en plan de broma, pero también lo sigo diciendo en plan de serio, que si queréis, habláis con Chema, el director del programa, y yo me voy a Cancún, y desde allí hago los directos desde aquí. Es decir, yo no tendría ningún miedo en irme a Cancún, porque estamos hablando, estamos hablando, además, claro, es que la gente ha venido de Cancún, pero estamos hablando de cómo prevenir la gripe, y se previene exactamente igual que la gripe de aquí. Entonces, si yo tengo miedo de ir a Cancún por eso, tendría miedo de venir aquí cuando estamos en gripe, y alguna redactora atiende la gripe. Estamos hablando de una gripe benigna, y lo estamos viendo, en los casos que hemos estado evolucionando en España, tenemos hospitales perfectamente preparados, profesionales, medicamentos, bueno, yo creo que no es razón de alarma, es razón de alerta, pero no de alarma. Vamos al libro, claro, por supuesto que es lo que nos ha traído, además. Bueno, es un libro maravilloso, yo se los aconsejo a todos ustedes, es un libro dirigido a todos ustedes, a todos, a los que han tenido un infarto y a los que no lo han tenido, porque seguro que tendrán algún amigo con un infarto y a lo mejor tienen alguna pregunta. Yo le quiero felicitar al doctor Maroto porque es una labor de educación para la salud genial la que ha hecho, corazón e infarto. 101 preguntas esenciales para los enfermos y sus familias. Quiero resaltar esto porque es uno de los primeros médicos que se acuerda de las familias, seguramente porque él trabaja con las familias también en el servicio de rehabilitación cardíaca. Es fundamental la familia, la familia vive un problema muy serio, piensan que el enfermo se va a morir, que económicamente ellos van a quedarme mal, no saben cómo tratarles, a veces les hiperprotege ni no es positivo, porque un enfermo de corazón no tiene por qué morirse después. Yo quería preguntarle, lo comentaba también, no sé si Magdalena o Begoña antes, ahora el alta hospitalaria después de un infarto es como mucho más rápida que antes, antes se hacía falta quedarse más tiempo en el hospital y ahora ha salido muy rápido. Esto porque se entiende que es un avance positivo. Claro, porque yo por ejemplo, que trabajé en la unidad coronaria donde casi 15 años, yo ya soy muy mayor, en aquella época el enfermo estaba ingresado en la unidad coronaria 3-4 días, en intermedios 3-4 días y en planta una semana más estaba 15 días ingresado. Eso ha cambiado por completo. El enfermo ahora mismo se le trata, se le abre la arteria cuando está obstruida en la fase más inicial del infarto, la fase aguda ya saben que no es gravedad, aguda es el momento actual, se abre la arteria y ese enfermo que está bien y en condiciones, en un porcentaje altísimo de casos, va a ir a su casa a los 4 días directamente en la unidad coronaria. Eso hace que el enfermo hable menos con el médico. Que el enfermo hable menos con el médico. El médico ha resuelto el problema en teoría, pero no ha resuelto las dudas. Y por ahí va el libro. Para intentar que esas dudas que existen y que a veces el cardiólogo no tiene tiempo de explicar, porque es verdad que está muy sobrecargado y que el enfermo no puede preguntar y que se va a su casa. Y cuando se va a su casa en el hospital tiene mucho miedo al principio a morirse, pero pasados los días se siente seguro allá. Cuando se va a su casa el quinto día entran unas angustias pensando ¿y ahora qué? ¿Puedo coger una silla? La familia va a decir, ni se te ocurra. ¿Puedo levantarme? Ni se te ocurra. Y todo ese tipo de cosas es importante y eso es lo que pretende este libro, pretende aclarar las dudas y sobre todo las respuestas a las preguntas de los enfermos. Las respuestas están aquí todas, pero a mí me ha llamado también la atención el prólogo, que lo ha escrito Julio Anguita. Claro, paciente suyo además. Sí, a él no le importa que yo lo diga y además lo pone ahí. Se lo pone él además. Yo fui su cardiólogo, soy su amigo y fui su cardiólogo cuando estuvo en Madrid, el tiempo que estuvo en Madrid como coordinador de Izquierda Unida, yo lo estuve llevando. Entonces, cuando fue a Córdoba, naturalmente le dije que se buscara un cardiólogo porque no puede tener a un cardiólogo a 500 kilómetros y nos vemos con frecuencia y a veces le hago un estudio y tal, pero Julio ha tenido a bien y a mí me abochorna lo que pone ahí. Porque es una cosa de amigo. Pero a lo mejor es verdad, porque Julio suele ser sincero. De todas formas, en este programa también tenemos preguntas de los espectadores desde la calle. Si te parece, podemos ver la primera. Vamos a contestarla. Adelante. Buenos días, doctor Maroto. Yo quisiera preguntarle la diferencia entre los síntomas de una angina de pecho a un infarto, puesto que son muy similares, pero no se puede determinar con exactitud cuál es la diferencia entre los dos. Es que a veces no lo sabe ni el cardiólogo. Cuando va uno a urgencias con un dolor, el dolor típico, y ya ha descrito por Heberden hace ya más de 200 años en Londres, es un dolor opresivo en la zona de la corbata, se va hacia la mandíbula y se va hacia los brazos. Eso ocurre en un 90% de los casos. ¿Y por qué duele ahí? Si el corazón no está ahí. Me ha pillado. No, porque son irradiaciones de un dolor a nivel interno. ¿Y siempre hay? No, siempre hay no. En el 90% de los casos, porque hay veces que incluso no duele. En un porcentaje de un 15-20% de los casos, sobre todo en diabéticos y en personas ancianas, puede no doler. Pero el dolor característico es ese, incluso se va hacia la espalda. La diferencia entre angina e infarto. La angina, el dolor intenso o no intenso, puede durar 3, 4, 5, 10 minutos. Si duran más de media hora, probablemente sea un infarto. Doctor Maroto, ¿las personas son más o menos propensas a tener infartos? ¿O una vez que he tenido un infarto y el doctor Maroto me ha curado, ya me voy a casa y ya tengo seguridad que no me va a volver a pasar? Ojalá yo sea un malo que curara algo. Pero lo que está claro es que depende de la anatomía de las coronarias. Un paciente que tiene muchos factores de riesgo y tiene unas coronarias muy malas, puede tener un infarto de cara inferior, que es un infarto pequeñito, sin ningún problema. Pero si las otras coronarias están muy afectadas, el futuro va a estar muy relacionado con eso. Entonces lo que hacemos o lo que intentamos es que hagan prevención de la enfermedad y que esas lesiones puedan incluso regresar. Que se ha hablado que el que tiene la tensión bien controlada, el que tiene colesterol en condiciones, el que no fuma más de cero cigarrillos y que hace ejercicio, probablemente esas lesiones no van a progresar o incluso van a descender. Están descritos. Muchas preguntas que se hacen la gente que ha sido tratada incluso por ti en el hospital. Después se le pone un estén y la gente se pregunta ¿qué es un estén? Y si me lo tengo que cambiar periódicamente. El estén, hace años, de Agrunzitz, que era un suizo, consiguió como una obra de fontanería que las lesiones en las coronarias se podían abrir. Se metía un catéter con un balón en la punta, ese balón abría la lesión, pero en un porcentaje X de casos se cerraba esa, lo que se llama una angioplastia, se cerraba en los siguientes meses. El estén no es más que una especie de camisilla metálica que se coloca en la zona que se ha dilatado para intentar que esa reoclusión descienda. Y de hecho ha descendido desde un 40% con la angioplastia primitiva hasta un 20% con los estén y hasta un 2% con los estén ahora, no hay que cambiarlos porque la arteria que tiene tres capas, al final la capa más interior de la arteria lo engloba. Se queda ya como parte del cuerpo. El estén se queda formando, entonces ahí no habría tres capas sino cuatro. Tenemos más preguntas de la calle. Si nos va el tiempo y si nos queda otra pregunta de la calle, vamos a escucharles. Hola, buenos días doctor. Quisiera saber si después de haber tenido un infarto se puede mantener una relación sexual normal. Doctor, quisiera saber qué limitaciones puede tener una persona después de sufrir un infarto. No sé, la misma pregunta. ¿Limitaciones y si la vida sexual puede recuperarse? La vida sexual depende de las ganas que tenga uno. En principio no hay ningún problema. Se ha dicho y se ha equiparado los gastos energéticos de actividad sexual, o sea, lo que uno consume de energías, es equivalente a subir dos pisos de escalera. O sea, que si después de tener un infarto pasan 8 o 10 días y el infartado sube dos pisos de escalera y no se muere, puede hacer el amor sin morirse. No tiene que tener miedo, ni la pareja tampoco. En absoluto, ningún problema. Pero es una pregunta que te hará mucha gente. Lo hace mucha gente, pero claro, si ha hecho dos casos, yo creo que lo mejor es no hacer amor porque es malo. Pero depende de la patología que haya. Lo mejor es hacer una prueba de esfuerzo y ya aconsejarlo. Pero indudablemente no hay ningún problema, se puede arruinar. Lo que pasa es que psicológicamente a veces no es fácil. Y lo que pretendemos después de un infarto es que la persona haga una vida absolutamente normal en todos los aspectos. Incluso hay muchos enfermos que dicen, ahora estoy peor que antes porque no puedo fumar, no puedo comer lo que quiero y encima tengo que dar ejercicio. Pero eso prolonga la vida y disminuye la incidencia de mortalidad y de complicaciones. Está demostrado y nuestro hospital está demostrado. Seguro que todos ustedes quieren saber más, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Bueno, pues si quieren saber más, ya saben. Corazón e infarto. 101 preguntas esenciales para los enfermos y sus familias. Es una labor de educación para la salud que yo le felicito hoy al doctor José María Maroto y que le prometo que estaremos en su servicio con nuestras cámaras para que nos cuentes cómo se hace esa rehabilitación de los pacientes infartados, post-infartados, cómo hacemos esa rehabilitación y cómo se mejora esa calidad de vida. Muchísimas gracias. Encantado que vayas. Y gracias a vosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta la próxima y hasta mañana. Hasta luego. Bueno, y ahora nosotros...